Hola chicos, ¿cómo están? Esta vez les voy a mostrar un video diferente en mi canal La cosa es que últimamente he estado viendo a muchos youtubers mexicanos y muchos estaban haciendo el reto de comer con un dólar diario por una semana y yo dije, a ver, veré si puedo ser yo aquí en Bolivia Entonces, eso es lo que tengo planeado Voy a comer mis tres comidas con un dólar nada más Pero lo que yo tengo pensado es reunir mis siete dólares de toda la semana e ir de compra solamente una vez a ver qué tal me va porque me queda lejos al mercado donde quiero ir, que es La Pampa Y entonces, el cambio de dólar aquí en mi país está en 6.94 en mi ciudad Pero lo vamos a redondear a 7 bolivianos Entonces, voy a tener un presupuesto de 49 bolivianos para toda la semana Ojalá que pueda lograrlo porque la verdad es que no se puede comer nada con un dólar Siendo sincero, vas a un restaurante al más barato o comer en la calle Tal vez un almuerzo nada más te puede salir un dólar que eso es buenísimo pero no cuenta por tres comidas, un almuerzo nada más, ¿verdad? Y al lugar donde yo quiero ir es un poquito, no peligroso pero sí hay algunos manos largas de esos que les gusta llevarte tu celular sin tu permiso o tu billetera Entonces, no tengo dinero yo para comprarme un celular nuevo Así que no les voy a grabar Pero tal vez intente grabarles así una nadita porque no quiero perder mi celular, en serio Los supermercados y mercaditos cerca a mi casa son demasiado caros para ese presupuesto Entonces, me voy de compras y deseenme suerte, chicos Chicos, para los que no conocen la moneda boliviana o nunca han visto, aquí está Aquí tengo uno de 20 bolivianos 10 y moneditas de 2 pesos y un boliviano Todo esto suma la cantidad de 7 dólares Bueno, chicos, he llegado del mercado Y, a ver, me compré 10 huevos de vainitas que me costaron 2 bolivianos Compré zanahoria Tomates Pimentón Bueno, están gigantes estos así que supongo que está a buen precio 2 cebollitas Papas Arroz Que es una cuartilla Pasta Estos frijales negros Lentejas No me gusta mucho este té, la verdad Pero era lo más barato que he conseguido Compré 3 plátanos para un boliviano Me parece un poquito caro, la verdad Porque Tal vez no es temporada Yo qué sé Pero generalmente te dan como 5 o 6 plátanos para un peso Pero dije, bueno Tengo que tener un poco de fruta en mi dieta de la semana también Así que mañana voy a comenzar el reto Bueno, a ver Lo que les quería decir Es que Bueno, hubiera querido tener un poquito de ayuda Lo hice a la rápida Porque tenía que cargar dos bolsas bien pesadas Porque también hice compras para la casa Y aparte para este reto Lo que pasa es que Estaban bloqueando las calles de la ciudad Y muchos lugares estaban cerrados Y siento que podía haber hecho mejor con los precios Se puede conseguir en más cantidades Al precio que me han dado Tal vez por los bloqueos han subido un poquito los precios Y segundo Que las señoras o las caseritas no te quieren dar Por ejemplo Esta es una Esta es una libra de lentejas Y nadie me quería vender media libra Hubiera sido 3 pesos nomás Igual hubiera sido bien poquito, ¿no? Pero Imagínense Si iba de compras todos los días La verdad no iba a lograrlo Solamente con un dólar Porque nadie te quiere vender en poca cantidad O sea, tienen que venderte la cantidad mínima Ah, y no hay carne, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No hay carne Porque la carne es bien cara El kilo está como 30, 40 bolivianos Entonces se iba a ir Todo mi presupuesto solamente en carne A mi favor Es que yo no como mucha carne Como más huevos Los frijoles Lentejas O quinoa Cosas así Alguna vez nomás Como carne de res Y pollo Como un poquito más seguido No sé Tal vez una vez a la semana Ah, antes que me olvide Todas mis compras Han sumado 47 bolivianos Ah Y me sobra Dos bolivianos A propósito Estaba tratando de ahorrar Lo más que he podido Mis dos bolivianos Es para pan ¿No? Entonces voy a tener Cuatro panes más Eso voy a comprarlo De acá de la tienda Nomás Por mi casa Eso quería avisarles Y quería comprar Muchas cosas más Pero la verdad Es que me ha sorprendido Pensé que podía comprar Mucho más Pero algo me dice Que me han engañado Buenos días chicos Y este despierta Bueno, desde hace ratito Son las nueve y media De la mañana Y la verdad Es que me da tremenda Flojera hacer mi desayuno Y he deseado Mantequilla y mermelada Y lo peor es que No tengo eso En mi menú Así que Me voy a hacer unos Huevitos pasados Hola mi amor Gracias Ha venido mi baby Han visto Es que no se Me huele siempre Tiene que venir Y olerme Bueno Ahora les muestro Que voy a desayunar Bueno chicas Ahí está mi desayuno Un huevito Pan tostado Una taza de té Y un plátano Bueno Y es hora de almuerzo Y voy a cocinar Una sopita Con estas verduras Que tiene Tomate Pimentón Cebolla Vainitas Y zanahoria Y zanahoria Va a ser Sapa de pinteo Y dos papas A ver Que tal me sale Bueno chicos Este es mi almuerzo Del primer día Como ya les había dicho Tiene Muchas verduras Y Como se llama Frijoles Y así Y con un vaso De agua Cuando estaba Retostando Mis vegetales Para que le de un poquito De sabor A mi sopa Se me pasó La mano Con el aceite Pero Se me dio Grasosito Por eso Pero bueno Igual es aceite Vegetal Así que No pasa Nada El cuerpo Necesita un poco De grasa También Bueno Está muy Rica Rica Mi sopa Y pareciera Que me ha sobrado Como unos dos platos Más Así que Voy a tener Para mañana Y pasado Más Supongo Mi sopa Si no Me aumento Bueno Y es hora de cenar Y ahí está Mi comida De hoy Y más Un vaso De agua Es arroz Una ensaladita Y Frijoles Negros Que les parece Mi desayuno Del segundo día Mi intento De hash brown Huevo frito Plátano Porque necesito Dulce Si o si Y Una taza De té Hoy día Estoy desayunando Tardísimo Ya son las 10 De la mañana Pero Algo que estoy Extrañando Muchísimo Es dulce Quisiera Comprarme Un chocolate Algún tipo De dulce O algo así Después no Digamos La carne Y todo eso No No estoy extrañando Pero así va Todavía me sobra Sopa De ayer Así que No voy a hacer almuerzo Voy a comer Mi sopita Nada más Hoy día Bueno chicos Es hora de almuerzo Y estoy almorzando La sopa De ayer Que me sobró Bastante Todavía tengo Un plato Que eso Voy a comerlo Mañana Un vaso De agua Y voy a comer Un pedazo De marraqueta También Ese ruidito De fondo Que escuchan Por si acaso Es mi bebé Jugando con su pelota Es de reír Y está lloviendo Para un cambio Bueno pues Provecio chicos Voy a almorzar Y luego me voy a listar Para viajar Así que tengo que llevar Todos mis ingredientes Al campo Que flojera En serio Quería quedarme Para hacer Todo el reto En la ciudad Pero ni modo No voy a poder Hola chicos Acabo de levantarme Ya son las 9 y media Que floja soy ¿Verdad? Ay Les cuento Que ya estoy aquí Otra vez En el campo Y Voy a preparar Mi desayuno Se van a aburrir Porque por lo general Mi desayuno Siempre es pan Café Pan Huevo Huevo Pan O dire Huevo Papa Así desayuno yo Y Me he dado cuenta Que es súper barato Entonces voy a preparar Mi desayuno Que va a ser Huevo y pan Más mi té Generalmente tomo café Pero como es muy caro el café Voy a tomar el té De siempre Así que Ah si anoche No he desayunado O dire Ay Sigo media dormida Anoche no he cenado Porque Llegué muy tarde De la ciudad Y ya no había Ganas de comer Ni nada Directamente Fui a dormir Así que Así que en un rato Más voy a mostrarles Mi desayuno Del tercer día Bueno chicos Ahí está mi desayuno Un huevo de día Un huevo frito Con mi marraqueta Y una taza De té Chicos aquí está mi almuerzo Ya no se ve tan grasoso Porque creo que se ha quedado Toda la grasa En la bolsa Pero es mi sopa De antes de ayer Es mi sopa Del tercer día Más Un vaso de agua Full saludable La luz Bueno pues Provecho No les voy a mostrar Como como No Todos ya sabemos Como se come Aunque la primera mañana Ahí me la estoy pasando Comiendo Delante de la cámara Pero en fin Que coman rico Hoy día Nos vemos En la cena Chicos Les tengo una pregunta Ustedes creen Que sería hacer trampas Si uso Mis plantas De cedrón Para usar Para hacer Mis mates O no Porque No me costaría Nada Segundo También tengo Plantas de espinaca Tengo Nabo Estoy filmando Nabo Y que Que se llama Esa otra cosa Esa verdura María Rábano También Si debería usar O debería haber usado Mejor dicho No voy a usar Por si acaso Ya Porque siento Que sería Hacer trampa Pero siento Que necesito Más cosas Ah y también Hoy día Me he invitado Mi tía A tomar té Así que no sé Si he hecho trampa O no Pero no he gastado Ni un centavo Pero me he invitado Un pedazo De queque De mora Que estaba delicioso Y necesito el azúcar Y me ha dicho Ella Cuidado que se te baje El azúcar Porque no estoy usando Nada de azúcar Y estoy extrañando De eso estoy Sufriendo demasiado Pero ahora voy a ir A hacer mi cena Y cuando ya esté Todo cocido Mejor les muestro Ya La verdad Es que eres Una tramposa Porque te he escuchado Hablar por el teléfono Tú le has llamado A la tía ¿Para qué? Para visitarle Les he dicho Tía iré a visitarte No sé Tal vez Podemos tomar Una tacita de té Para que ella te invite Comida Ay que mala gente Esa es mentira Pero si Alguna vez le llamo A mi tía Y viene a visitarme O yo a ella Pero me he invitado A ella esta vez Así que es una Es una mentirosa Mi hermana No le crean Bueno chicos Ahí está mi cena De hoy día Es un intento De espagueti No tengo verduras extras Porque ya están Mis lentejas Todas mis verduras Más Un vaso de agua Por si acaso Buenos días chicos Hoy día me he levantado Con mucha hambre El cuarto día Voy a ser Súper chancha De verdad Les voy a mostrar Mi desayuno De hoy Entonces Bueno Ahí está Me hice un omelette Que tiene Un verduras Después Un platanito Y un hash brown Esta vez me hice Mi hash brown Con dos papas Y más Mi tacita De té De siempre Este con canela Chicos Y es hora De almuerzo Y Estoy hecho shit Como verán No tengo Absolutamente Nada Nada De ganas Para cocinar Primero Y no tengo apetito Porque he desayunado Tarde Y he comido Bastante Esta mañana He comido Dos huevos Dos papas Más mi plátano Y estoy llenísima Y creo que duro Hasta la tarde Les dejo saber Pero si decido Tomar Una tacita De té O algo así A eso De las tres Pero de momento No tengo nada De hambre Así que Nos vemos Para la cena Bueno chicos Esta es mi cena Del cuarto día Pero Les cuento Que mi hermana Se lo ha comido Sobra De ayer Así que Ella cocino Algo similar Y Se podría decir Que Bueno Esta misma cantidad Me sobró Pero Casi todos Los ingredientes Que ha puesto No le han costado Ni un centavo A ella Porque las arvejas Eran un regalo Las espinacas De mi jardín Y todas las especies Que se usan Aquí en mi casa Igual Son del jardín Entonces Esto le ha costado Cero centavos Prácticamente Y el arroz Es mío Y Le estoy invitando A ella también Después de tanta explicación Voy a comer Porque ahora sí Me estoy muriendo De hambre Buenos días Chicos Este es mi deseo Del quinto día Que son Dos papas Un poquito De cebolla Le puse Como condimento Romero Sal Y pimienta Nada más Y un huevo Más Mi Tacita de té De siempre Bueno pues Provecho Chicos Aquí está Mi almuerzo Del quinto día Esta vez Hecho Sin nada De aceite Mi sopita De lentejas Y verduras He usado He usado Dos papitas Una zanahoria Un poquito De pimentón Cebolla Y vainitas Voy a acompañar Eso con Un vaso De agua Chicos Ya me toca Cenar Y estoy comiendo Lo mismo Del almuerzo Una sopita De lentejas Porque me daba Flojera Hacer mi cena Porque fui a ver El partido De fútbol De mi hermana Y aparte Que está Haciendo frío Así que La sopita Está perfecto Para la noche Aprovecho Buenos días Chicos Este es mi desayuno Del sexto día Y estoy terminando Mi reto Más Más una taza De té Por si acaso Mi desayuno Son hashbrons Y huevos revueltos He usado Dos papas Y dos huevos El hashbron Es papas rayadas Nomás Por si acaso Por si Se preguntaban No creo Que almuerce Porque son Las once De la mañana Estoy desayunando Demasiado tarde Así que Nos vemos Para la cena Buenas noches Chicos Esta es mi cena Del sexto día Yay Ya voy a terminar Me echo Unas hamburguesas De lentejas Arrocito Y vainitas Cocidas Más Un vaso De agua Todavía Estoy cocinando Una hamburguesa Más Pero creo Que eso Lo voy a dejar Para mañana No creo Que pueda Terminar Así que Voy a comer Aprovecho Hola chicos Hoy es el último día Del reto Yay No pucha Soy la peor La peor Cumpliendo retos Porque hoy día Me levanté temprano No tuve tiempo Para desayunar Porque mi mamá Quería que le ayude Para controlar Las horas Del tractor Fui Y nunca apareció El señor Para arar Su terreno Así que Me quedé Ahí toda la mañana Y era casi Mediodía No podía regresar A mi casa Para mi almuerzo Entonces mi mamá Me dijo Te lo voy a cocinar Es que estoy haciendo Un reto Y que no sé Que No pero igual Vas a almorzar Aquí Ya pero algo así Sin carne Sin nada Es que estoy Haciendo el reto De comer Con siete pesos Al día Y era Que Que macanas Son esos Ahora voy a cenar La hamburguesa Que me sobraba De ayer Tanto Tanta explicación Lo que ha sobrado Ayer Mi hamburguesa De ¿Cómo se llama? Pues esto De lentejas Y mi mamá Me lo compró Pan Así que Vamos a descontar Me asusta Voy a descontar Miren Miren este Panzote Dos veces Mi cara Creo Cuesta Un boliviano Entonces Lo voy a La mitad Sería cincuenta centavos Porque supuestamente Me sobraba Todavía cincuenta centavos Pero aquí En mi pueblo No venden Pan Como en la ciudad De cincuenta centavos Un peso Es lo mínimo Así que Voy a comer La mitad En realidad Un cuarto No tengo hambre Porque también Me subí Al árbol De Pacay De mi mamá Y me he pasado Comiendo Pacays Toda la tarde He debido comer Por lo menos Dos docenas De pacays Estoy Llenísima Así que Me voy a hacer Mi hamburguesita Ahora Chicos Ahí está Mi Famosa Hamburguesa De lentejas Por si acaso Estaba Delicioso Nada más Para que sepan Más Un vaso De agua Ahora A cenar Aunque no tenga Hambre Aprovecho Chicos Fin del reto Miren Miren Todo lo que Me ha sobrado Me ha sobrado Cinco papas Un montón De cebolla Que me he contado Todavía Tengo Vainitas Yo creo que Esto es para Una comida más Sonoría Yo creo Dos comidas Un pimentón Y medio Bastante Tomates Siete tomates Arroz Me ha sobrado Un montón Miren Todo esto Yo creo que Esto me alcanza Para unas No sé Diez comidas Pienso yo Para una semana más Vídeo Yo creo que Me alcanzaría Como Para unos Cuatro días Esto también Me sobra Bastante Los frijoles Yo pienso Que para Unas tres Comidas más Y las lentejas Para unas Dos comidas más Y me sobra Un huevo Y Un cuarto De pan Y casi Casi Me olvido Me sobran Como quince Bolsitas Catorce Bolsas De Este Té París Bueno He venido A tomar Mi vitamina D Que es Gratis En Conclusión Si se puede Vivir Con un dólar Diario Y creo Que hay Gente Que lo hace Con menos De esa cantidad Pienso Que yo he comido Así entre comillas Algo lujoso Como Los huevos Mis hashbrons Y todo eso ¿No? Porque Yo sé He visto Mucha gente Que Solamente Toma Una taza De té Y un pan O También A veces Solamente Toman Una tacita De café O una taza De Té Para desayunos Y para almuerzo Obviamente Comen Dos comidas Y la cena Directamente Igual Toman Una taza De té Con Un pedazo De pan Y listo Y también La realidad Es que Hay mucha gente Que Prefiere No comer Porque Porque no Le alcanza La plata ¿No? Así que La verdad Es que Todas las personas Que podemos Tener un plato De comida En En la mesa Somos Muy Afortunados ¿Qué más Quería decirles? Si se me Hizo un poquito Difícil El reto No por el hecho De que No podía Comer Cosas Que tal vez No me alcanzaba Y todo eso Sino por el hecho De que Me invitaban A comer Algún lado Y demás Y justo La semana Que quería Hacer un reto Entonces Por esa parte Se me hizo Bien difícil Porque Tenía ganas De ir A tomar Un tecito O cosas Así ¿No? O sea Algo lujoso Bueno Conmigo En lo personal Aquí yo tengo Mis plantitas Como les he mostrado ¿No? No sé Tengo Lechuga Y otras cosas Más Así que No me cuesta Mucho ¿No? Y si Alguno De ustedes Digamos Tiene Tiempo O le gustan Las plantas Podrían Poner Sus condimentos Etcétera En macetitas Y así No tienen que Gastar mucho Yendo de compras Pero En fin Espero Que les haya gustado Mi video Tal vez No ha sido Así 100% Explicado Como De los Youtubers Mexicanos Pero Ya Hecho El intento Más que todo Era para Mi misma También Para ver Si podía De verdad Comer con Un dólar De que Se puede ¿No? Y han visto Que si se puede Pero Hay que tomar En cuenta También Al momento Al fin De mes Cuando Hay que pagar Las expensas Entonces No La verdad Un dólar No es suficiente Para todas Esas cosas Pero Si Para comer Valga La redundancia Creo que Ya he dicho Esa palabra Como mil veces Pero bueno Quería decirles Muchas gracias Por ver Mi video Se los quiere Mucho Nos vemos La próxima Semana O cuando Suga otro video Chao Besos Se cuidan